Hone apela a la autenticidad, apela a que seamos nosotros mismos. Hone es una palabra japonesa que significa lo que nosotros realmente somos en nuestros espacios más íntimos, es decir, nuestra casa y quienes somos ante nuestras personas más cercanas. Hone lo que busca es autenticidad, cuidar nuestro cuerpo desde la autenticidad. La tecnología textil precisamente lo que busca es que por medio de la tecnología, por medio de algunos procesos químicos, recibamos beneficios a través de nuestro contacto con la piel. Entonces lo que hace la tecnología, en este caso la microencapsulación o nanotecnología, es por medio del roce con la piel darnos propiedades poco a poco. Entonces la microencapsulación poco a poco va liberando estos beneficios para que no sea el beneficio entregado en un solo contacto, sino poco a poco se va entregando este beneficio. Estas prendas ayudan al empoderamiento de la feminidad porque lo que busca Hone es que nosotras seamos conscientes del cuerpo que tenemos por medio de estas prendas, es que cada que nos pongamos una prenda de Hone, seamos conscientes que tenemos un solo cuerpo, cuidarlo desde la espiritualidad, cuidarlo desde la alimentación, desde nuestra nuestro propio diálogo interno y por medio de recordarnos que somos hermosas solo por el hecho de que tenemos un cuerpo, que estamos vivos, que estamos sanos y si no lo estamos, buscar justamente esta esta salud poco a poco. Los servicios que hemos utilizado desde la Cámara de Comercio ha sido un programa que me pareció maravilloso que se llama Actívate y con Actívate hemos utilizado yo creo que todos los servicios de la Cámara de Comercio acompañamiento permanente no solamente para la definición del modelo de negocio, sino para el reconocimiento del segmento de mercado como asesoría legal, asesoría financiera, asesoría en definición de producto, asesoría contable y especialmente entender todos los procesos que una empresa, en este caso un emprendimiento, debe seguir para tener éxito y justamente poder tener una mejor pertinencia dentro del mercado. Ha sido un acompañamiento genial de la Cámara de Comercio empezar a organizar todo el proceso de marca como marca y no solo como idea de negocio pues que es un paso fundamental en todo este proceso. Por parte de la Cámara de Comercio en donde he entendido mucho mejor cuál es esa función como emprendedora.